Muy buenas a todos gente, yo soy el Ebit y aquí estamos con Genshin Impact. Bueno, hoy les traigo una guía de cómo farmear Core Lapis. Farmeamos unos 54 en unos 10 minutos más o menos. Y el Core Lapis para qué sirve. Sirve para hacer la poción de ataque Geo, la poción de defensa Geo, para hacer el buscador de tesoros de Liyue, para hacer la roca de resonancia de Geoculus y además también sirve para poder ascender a Sonly, a Kekin y a Chongyun. Bueno, os dejo aquí con la guía y un saludete. Cuídense gente. Gracias por ver el video. 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 Si llegaste hasta acá, acordate de suscribirte, darle a like y darle a la campanita porque quiere decir que este video te está sirviendo. Además de que voy a estar subiendo muchos más videos de guías de farmeo sobre todo y muchas más cosas súper guapísimas del Genshin Impact. Un saludo. Cuídense loco. ¡Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!